De noche a cuando De noche a cuando me acuesto en la cama de mi cuarto En compañía de la almohada, la soledad y los quebrantos Me imagino completico mi correría de muchacho El carrizo, la abelizo y el tronco de mamón macho Se me vienen a la mente aquellos recuerdos gratos Pero también hay lo tristes que son como centellazos Que me llegan de repente como pa' ensuciarme el rato Hasta que me rinde el sueño cae mi cuerpo en descanso Al llegar el día siguiente bien temprano me levanto Para continuar la marcha que Dios dio a mi carapacho Yo he visto muchos viejitos caminando a pie descalzo Porque ayer se ha venido y tener tercia de un saco Que andan recogiendo latas para cubrirse los gastos Porque un viejo y sin dinero vale menos que un bagazo Y hasta los hijos también lo miran de ramalazo Por eso en la juventud no hay que ser tan botarato No hay que ser tan botarato Y vi la flor de mis años de mujeriego y bellaco Y amaneciéndonos barrando, bailando y tocando cuatro La mujer sola en el rancho, maldiciendo a cada rato Esperando que llegara pa' formarme el zanfarrancho Al día siguiente llegaba estrano, chau y borracho Con la luna, paria, sol, comacheta y garabato Y en la tarde sabaneaba y mi rucio para un lato La juventud es un perfume pero de lo más barato Que se pierde la fragancia cuando se destapa el frasco Y en lo que pabila un mono se va y se lleve el extracto Cuando viene a darte cuenta ya tiene el cabello blanco Los surcos en las mejillas que son como latigazos Y en la cara se refleja la enfermedad y el cansancio Y es que las leyes de la vida nos perdonan al incauto Y el que comete un error por imprudente o nefasto Tarde o temprano lo paga sin intereses ni atrasos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.